Desde el 27 de mayo hasta el día de hoy el gobierno continúa con el proceso de consultas a la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, aplicada en febrero, la cual eliminó las exenciones de impuestos al valor agregado, aún sin número de productos y servicios. Asimismo, se eliminó el impuesto selectivo al consumo y recientemente se quitó la exoneración del derecho arancelario de importación a 16 productos de consumo en los hogares, medidas que ha provocado alza de precios. Realmente ha sido una manera de recaudar fondos porque me imagino que están bastante limitados en cuanto a las disponibilidades. Sin embargo, yo creo que este tipo de consulta ya de tres meses significa que también son estrategias para seguir recaudando, me imagino yo, y no da respuesta. Con la reforma a la Ley 822, el Estado busca recaudar unos 11.000 millones de córdobas para tapar el déficit presupuestario, sin importar que desde su aprobación los nicaragüenses sigan perdiendo el poder adquisitivo. Recientemente, el Banco Central de Nicaragua informó que del mes de marzo a julio, los 53 productos de la canasta básica pasaron de costar 13.414 córdobas a 14.159 córdobas. Es decir, sufrió un aumento acumulado de más de 750 córdobas. Aún en el caso de retractarse ya estos precios no van a bajar porque el daño ya está hecho. Pero lo más importante de todo no solamente es la inflación, que es un impuesto a los más pobres, sino que también deprime toda la actividad económica. En términos totales, el Ministerio de Hacienda, Crédito y Público indicó que hasta junio se ha recaudado más de 4.000 millones de córdobas a consecuencia de la reforma fiscal. Jimmy Romero, Voz TV